32 grados la temperatura, vamos a la playa para curar el alma, por favor. Hola Cristian. Hola Carolina, fíjate la audiencia y ya estamos en la playa Pirayú, señores. En la playa de Carmen del Paraná. Y hay que decir que durante el fin de semana generó intenso debate, generó roncha por este cartel que tenemos aquí. Porque supuestamente con tan solo ingresar, ya te cobraban algo aquí en la playa Pirayú. Es importante aclarar compañeros. Aquí tenemos un cartel con las imágenes del compañero Lucas Garay también. Aquí dice, sector VIP, sector general. El sector VIP es todo lo que te ofrece en este sitio justamente la playa Pirayú. Fíjense lo que tienen. Es impresionante realmente, trabajan aquí 15 personas para de alguna manera poder tener bien higiénico este lugar, bien limpio, bien instalado. Vemos también a gente que trabaja en la parte del agua, quienes limpian también todo el sector. Y por supuesto que tiene costo por estar en este sitio que es sector VIP. Ahora, tenemos otro sector que sería aquí a mi izquierda, que sería el sector general, donde vemos que ya están ahí una familia. Ellos ingresaron con su sombrilla, con su silla, con su conservadora y prácticamente no se les cobró nada. Porque es el sector general. Exactamente. Y eso es importante aclarar. Y para ello ya estamos con Xavi Baster, el español, el encargado por supuesto de oxigenar y de darle belleza. Un toque diferente a esta playa de Carmen del Paraná. Y hay que, compañeros, especificar que Carmen del Paraná tiene tres playas. La playa Tacuarín y la playa Bibuicuí, que son netamente públicas. Ahí puedes ingresar, salir las veces que quieras, totalmente gratuito. Acá también es la playa Pirayú, que es totalmente gratuito. Pero si vos querés gozar de estos servicios, por supuesto que va a tener su costo. ¿Por qué? Porque hay gente trabajando en este lugar y que de alguna manera también tienen sus salarios. Xavi, buenos días, gracias por tu gentileza. Y es importante aclarar también lo que se ha generado durante el fin de semana a través de las redes sociales. Y me imagino cómo te hagas de sentir. Bueno, la playa Pirayú es apto para todo público. No se le cobra prácticamente nada a nadie una vez que ingrese hasta el sitio. Ahora, si quieren gozar de estos servicios, por supuesto que ya tiene un precio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la visita. Cristian, como siempre, encantado de estar con ustedes. Sí, la verdad es que no estamos haciendo nada diferente a las otras playas. O sea, las tres playas de Carmen de Paraná son libre acceso, no se cobra la entrada, es gratuito. Y como en todas las playas se alquilan la sombrilla, la silla, la reposera, los tolditos, ¿verdad? Y acá tenemos el mismo funcionamiento que en todas las demás playas. La única excepción que hay es de que estamos ofreciendo un espacio que era muy solicitado por muchos turistas, que vienen sobre todo de la capital y de Ciudad del Este, que pedían un lugar que sea un lugar más familiar, un lugar más tranquilo, un lugar que no esté tan saturada de tanta gente como son las playas de San José o la Tacuarí o otras playas, ¿verdad? Entonces, esta playa Pirayú tiene 400 metros de playa. De 400 metros de playa, 300 metros son de sector general, que es totalmente libre el acceso con sillas, con sombrillas, ¿vale? Y en el sector VIP, la única cosa que estamos tratando de hacer es de tener una organización entre las sombrillas y los camastros o los quinchitos, para que no sea un lugar saturado de sombrillas. Y que cubran la vista. Y que cubran la vista, ¿verdad? Porque muchísima gente viaja de las capitales y eso para ver el agua, ¿no? Que nosotros tenemos acá la gran suerte de tener el mar del Paraguay de agua dulce, que le llamamos nosotros, ¿verdad? Eso es lo más parecido que es al mar y al Atlántico y al océano. Entonces, la gente quiere ver el agua, no quiere ver una línea de sombrillas de punta a punta como pasa en otras playas, ¿no? Entonces, para que eso sea, no sea lleno y no esté saturado, lo que hacemos es cobrar por el espacio, si alguien trae su silla, su sombrilla, y vamos a hablar bien claro, por una sombrilla son 15.000 guaraníes, ¿verdad? Y por una silla son 5.000. Si viene una familia con cuatro personas, le va a salir un 30, 35.000 guaraníes. ¿Esto sí ingresan al sector VIP? Eso solo si ingresan al sector VIP, exactamente. Para estar en este lugar, ¿verdad? Que es más VIP. O sea, de hecho, sabemos lo que es un VIP, ¿no? Pues esto es lo que hemos hecho, con 100 metros de playa no más. Y luego hay 300 metros que es totalmente libre el acceso de sillas y sombrillas. La parte aquí, sí, te escucho, Carolina. Sí, hay un punto que genera también confusión, no es muy claro. Dice 3.000 guaraníes por cada bebida. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo llevo una conservadora, en la conservadora llevo 10 latitas de cerveza, llevo 5 latitas de gaseosa. ¿Por cada latita o por cada botellita tengo que pagar 3.000 guaraníes? Vamos a consultarle a Xavi. Sí, por favor. La consulta sería lo siguiente, Xavi. Las personas que traen una conservadora con 10 latitas de cerveza, por ejemplo, ¿cuál sería el costo? Según el cartel, 3.000 guaraníes por latita. Ahora, ¿estos ingresan al sector VIP o cómo sería? Bueno, vamos a contar la estrategia de marketing que yo estoy utilizando en la playa Pirayo con este cartelito famoso que se ha hecho, ¿verdad? No pensaba que iba a ser tan famoso en Paraguay, gracias a un cartel. El tema es lo siguiente. Habilitamos la playa el 24 de diciembre, Navidad. Todavía a ninguna persona que ha introducido una latita o 50 latitas se le ha cobrado ni un 100 guaraníes. Esa es la realidad. La cosa es de que tenemos puesto un cartel para concienciar y educar a la gente. De que hay que consumir en la playa. Porque en la playa, mantenimiento de la playa y del personal tiene un costo muy elevado, ¿verdad? Por algo nosotros los administradores tenemos una cantina, tenemos un restaurante, tenemos personal trabajando que tenemos que pagar al final del mes, ¿no? Los salarios correspondientes, ¿verdad? Generamos puestos de trabajo. Entonces, si la gente viene a la playa con su conservadora llena de bebidas, nosotros no tenemos ningún ingreso, no hay posibilidad ni de pagar los salarios, ¿verdad? Entonces, ese cartel único y exclusivamente es para concienciar y educar a la ciudadanía de que hay que consumir en la playa. Sencillo es. Yo siempre digo lo mismo. Cuando uno va a un restaurante, ¿acaso lleva su coleman con la bebida? No, ¿verdad? Pero también puede ser de que ustedes hagan un cumpleaños, una celebración y quieren llevar un vino especial o un champán y paga por el descorche, ¿no? Pues eso es lo que nosotros pedimos, ¿verdad? Una colaboración para el mantenimiento de la playa. No estamos cobrando precios de una latita a 10 mil. Yo tengo acá latitas a 5 mil guaraníes nomás. Tengo en la cantina con servicio exclusivo sirviendo a las sombrías, a los quinchitos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser que la gente compre en la bodega y que quiera luego disfrutar de la playa sin aptar ni un mil? ¿Vale? Entonces, reitero, lo del cartel es un cartel educativo que todavía no lo he puesto en ejecución y no se le ha cobrado absolutamente a nadie ni un 100 guaraníes por la introducción de las bebidas. Carolina, ¿te escuchó? Sí, no sería mejor entonces, porque yo entiendo perfectamente, comparto lo que está diciendo este señor, pero no sería mejor entonces directamente colocar en el cartel no ingresar bebidas o comprar las bebidas en la playa, porque ahí dicen literalmente 3 mil guaraníes por cada bebida y es lo que genera confusión. No se puede modificar eso. Xavi, la consulta es lo siguiente, ese cartel al menos no se puede modificar diciendo, por lo menos que la gente no ingrese con bebidas alcohólicas o que netamente se compre de este lugar. Bueno, la verdad que sí, ¿verdad? O sea, yo he tratado de hacer un cartel, ¿vale? Que como se dice que a buen entendedor, pocas palabras se dice, ¿verdad? Sí, y ahora yo tengo que hacer otro tipo de cartelería para que la gente pueda entender, pues no tengo ningún problema y lo voy a hacer, ¿verdad? Pero lo que sí que quiero aclarar es que acá simplemente ha habido una mala intención para hacer daño a la playa Pirayú, a mi persona, por ser un emprendedor, que vengo de España, que llevo invirtiendo 8 años en las playas de Itapúa, haciendo deportes y actividades acuáticas, siempre marcando preferencia y novedades y destacando con cosas que hacemos con promoción a nivel internacional, promocionando a Paraguay y Itapúa. Entonces, yo creo que hay una mala intención nomás. O sea, nosotros estamos trabajando para recibir a todo tipo de turistas. Acá no hay discriminación ni por clases sociales, ni por económicas, ni nada. Simplemente hay unas normas de convivencia que tenemos que respetar y cumplir, ¿verdad? Yo estoy súper, hiper, mega orgulloso de tener la playa más limpia de todo el Paraguay. En mi playa no vas a encontrar ni una latita ni un cigarrillo, ¿verdad? Entonces, eso también es un valor agregado que la gente debe empezar a valorar, ¿verdad? Porque hay muchísimos turistas que vienen y que dicen que, pucha, nos fuimos a la playa X, desastre, lleno de gente, lleno de música, latita por la playa. Entonces, buscan algo diferenciado. Ese algo diferenciado es lo que estamos haciendo nosotros en la playa, ¿verdad? Destacar en servicio, en atención y en calidad, ¿verdad? Vamos a cambiar cartelería, vamos a cambiar. Pero no tengo ninguna duda que siempre va a haber alguna persona que va a querer sacar la quinta pata del gato, como se dice, ¿verdad? Acá hay un cartel que dice bien claro que a la entrada del sector VIP es donde se ponen esa normativa nomás. Y todas las personas que vienen a este sector VIP se les habla. Nosotros somos personas que tratamos con las personas. Se les explica cómo es y todo el mundo entiende y todo el mundo se va maravillado de este sector de la playa VIP. Que dicen que ojalá todas las playas del Paraguay fueran como la playa Pirayú. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos. ¿Qué les parece si hablamos con algunas personas quienes se están instalando también en este lugar para ver qué es lo que ellos opinan con relación a los costos que supuestamente se estarían cobrando en este sector? Pero es un sector VIP. Prácticamente la gente lo entendió mal también. Pero vamos a ver si es que existe la posibilidad. Buen día, disculpen para Noticias Paraguay en vivo. Señora, ¿qué tal le parece la playa Pirayú? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Súper bien. ¿De dónde vienen ustedes? Venimos de Capiatá. De Capiatá. Ahora, ¿qué tal los costos? Hay un cartel ahí en la entrada donde supuestamente se indican los costos. ¿Los encargados en sí te cobraron algo por meter tu tereré, alguna silla en especial? Ah, no, no, no. Yo no vi el cartel, pero sí consultamos y las sillas y las sombrillas se alquilan. Sí, pero ¿los precios qué tal? ¿Accesible? Es accesible para poder pasar el día. Hay que decir que en Carmen del Paraná hay tres playas. Esta es una playa prácticamente VIP privada. ¿Ustedes por qué eligieron? ¿Por la tranquilidad? ¿Por el mantenimiento? Vimos que era la playa que estaba más tranquila. Sin gente, con silencio, con tranquilidad. Por eso nos quedamos acá. Bueno, muchas gracias. Que disfruten. Gracias. Es lo que dicen también algunas personas que llegan desde Capiatá. Es impresionante, compañero. Mucha gente también, hay que decir, Fito Carolina busca esa paz, esa tranquilidad. Busca ese lugar limpio, ese lugar cómodo, en donde no hayan gentes irrespetuosas, con música a todo volumen, con cerveza. Y aquí vemos también muchas que van llegando lentamente. Buen día, señora, para Noticias Paraguay en vivo. Un gusto saludarles. ¿De dónde están viniendo, señora? De Fernando de la Mora. De Fernando de la Mora. ¿Usted conoce las tres playas aquí en Carmen del Paraná? No. O sea, que nosotros estuvimos la primera vez en esta playa. Ahora estamos llegando. ¿Por qué optas por la playa Pirayú? Esta es una playa prácticamente privada y hay un cartel que generó ronche durante el fin de semana. Sí, así también escuchamos. Y a lo mejor porque él, por la tranquilidad también, ¿verdad? Para estar más en familia y así. Bueno, y hasta el momento ya te cobraron por entrar o algún servicio en especial o... Aún no, no. Pero sí que estoy hablando ya con el señor encargado de aquí y nos dijeron para venir a acomodarnos y luego viene seguramente, ¿verdad? ¿Qué tal te parece esta playa en sí? Súper bien. Súper limpio. Eso es lo que más nos interesa, ¿verdad? Lo que la gente busca es la paz y la tranquilidad. Así mismo, así mismo. Eso. O sea, que vale la pena pagar por este todo, por estar aquí, por ejemplo. Vale la pena. Exactamente. ¿Ya tenemos los servicios? Sí, ya tenemos todo. Porque hasta el momento cuando ya entramos, Lono dijo que acá hay todo. Comida, bebidas, se goza de todo, tragos. O sea, que puedes gozar del tiempo completo. Así mismo. Muchas gracias por su tiempo. A ustedes. Sí, te escucho. ¿Cuál es la parte que no es VIP? Podemos ver ahí el límite, digamos, y la diferencia que hay entre una parte de la playa y la otra, digamos, porque se supone que el municipio tendría que mantener también la otra parte, que es general, en condiciones similares, por lo menos de limpieza. Claro. No sé si alquiler, no sé si alquiler de sillas, de sombrillas. No, todavía, porque lo que se busca, pues, es potenciar el turismo, que la gente vaya para dinamizar la economía de la zona. Sí, no, y la playa es municipal. O sea, la playa está... Efectivamente, compañeros, las dos puntas tienen también playas y hay que decir que son las generales. Y estas mismas personas, las que explotan esta playa, son los encargados de mantener limpio ese sector también. Y es importante también destacar eso. Y vemos allí que hay una familia justamente en ese sitio y que según el encargado de estas personas sí trajeron su sombrilla, su silla. ¿Esa ya es la parte general? ¿El sector general? Está por llegar. General, exactamente. Sí, estamos por llegar. En cuestión de segundos nada más llegamos. Hay que decir que la arena es bastante pesada y que uno tiene que tener un estado... Fuerza crítica. Sí, claro. Ahí donde terminan las carpas, donde terminan los toldos, termina el sector VIP. Exactamente. Y aquí hay que mostrarla. Está todo enmarcado de este sector también. Sí. Está enmarcado y aquí está el cartel también. Aquí termina el sector VIP, en este lugar. Sí. A partir de aquí, compañeros, ya es el sector general, donde uno puede llegar con su silla, su tereré, su sombrilla y disfrutar de la paz, de la tranquilidad, de esta imagen, de este hermoso paisaje que te ofrece Carmen del Paraná. Y hay que decir también que es una ciudad bastante tranquila y que de a poco va creciendo, tanto en turismo, sectores hoteleros, locales gastronómicos. Y aquí vemos a una pareja, por supuesto, disfrutando de lo que es la paz, la tranquilidad en la playa Pirayú. Buen día. ¿Cómo están? ¿De dónde vienen? No quieren hablar, aparentemente. Sabe que no hay nada. No quieren hablar. Ahora, decímelo, ¿te cobraron por traer la silla, la sombrilla? ¿Nada? ¿Totalmente gratis? No les cobró nada, según lo que me dice con los gestos aquí el señor. Pero vemos que mucha gente va llegando lentamente a este lugar. ¿Por qué? Porque uno lo que busca también, Fito, Carolina, yo, por ejemplo, si voy de vacaciones y que seguramente me voy a ir a Cancún, voy a buscar también lo que es toda la comodidad. Porque si me voy a ir a trabajar otra vez, entonces me quedo en casa nomás. Sí, en tu caso, en tu caso, elegís Cancún porque ya tenés la playa de Carmen del Paraná durante todo el año. Eso es un privilegiado, Cristian. No, mentira. Solo que vengo acá en Pirayú o algo así, no sé, en Carmen, Encarnación, San Juan. Y otro punto bastante importante, compañeros, que el departamento de Itapúa tiene varios lugares turísticos, varias ofertas turísticas, en donde uno no solamente puede venir a la playa de Carmen, tener la playa de San Juan, la playa de Encarnación, de Bellavista. Sí, Cristian, en Encarnación, porque sabemos que ahí también hay varias playas, la San José, por ejemplo, que es la más popular, la más conocida. Luego la Amboica, luego la otra que no estoy recordando. Pero en las playas de Encarnación, ¿hay también sectores que son VIP? No, en la playa de Encarnación no, no hay ningún tipo de sector que sea VIP, totalmente general. Ahí sí lo que te cobran. Vos llegas, te cobran por alquilar siñas, sombrillas y nada más. El sector es netamente general en ese lugar. Aquí vemos que es diferente con las imágenes de Lucas Garay, por ejemplo. Mira lo que tienes, estos y todos con luces, incluso ya prácticamente acomodados. Hay más de 10, por lo que vemos. La que opta, por supuesto, por este lugar que tiene una sombra, tiene las sillas, las mesas y ya están los mozos que se acercan, toman el pedido y luego te traen a tu mesa. O sea, totalmente un servicio completo de lo que podés disfrutar aquí en la playa Pirayú de Carmen del Paraná. Nosotros, por ejemplo, ya pedimos una parrillita, seguramente dejamos allá. Ah, ¿en serio? Eso enseguida vamos a llenar de carne y, por supuesto, quedarnos aquí hasta las 3 o 4 de la tarde. En la camioneta dejamos lo que es el bote también y seguro que vamos a bajar acá y cambiarnos de ropa, por supuesto, y seguir con este trabajo. Un trabajo realmente que da gusto hacer. Seguro, seguro, Cristian.